No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti, no me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir, no me arrepiento